Esta mente muere cada día Es inútil pretender olvido que jamás podré lograr Todo se quedó contigo, todo hasta mi vanidad No es posible que esté sola, tengo tanto para dar Porque vivo enamorada en mi triste soledad Mi corazón está llorándote, pienso en ti, pienso en él Estoy segura que no volverás nunca más, nunca más Mi corazón está llorándote, óyelo, óyelo Te muere, calla, sufre, sálvalo Con tu amor, con tu amor Ella pasó por aquí, la vi llegar madrugada Vino en un carro sin luz, se despidió en la ventana Yo solamente no quería verla, daría el alma solo por tenerla Su cuerpo ardiente en mis noches en vela Quema mi mente y mi piel enerva Ella, como la quiero Ella pasó y me miró Como quien mira una piedra No sé siquiera si dio En mis ojos mi tragedia Ella es culpable con sus amoríos De mi locura, de mis desvaríos Ella es la única en tener mi vida Entre sus manos como una verida Ella es la única en la vida Mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste Que adueñarte así de mí Fue tu amor cual marejada Que inundó mi sentimiento Y hoy no aguanto este tormento Que me quema, que me quema Por tenerte otra vez Marejada, marejada Fue tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada Que pasó y se perdió Una tarde fría Yo me lo encontré Lo invité a mi casa Lo invité a mi casa Y lo cobrié Fueron muchas noches Siempre junto a él Fueron mil promesas De amor y de miel Si me das un beso Yo te doy mi amor Por una caricia Muchacha Mira como estoy Si te doy un beso Yo te doy mi piel Dame tus caricias Muchacho De amor y de miel Ay, qué rico Súbalo, mi amor Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome No sé qué Si no estoy bien amada Capturó mi mente Y mi corazón Destruyó mis ansias Y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Amor, partir mis sueños Él me dijo Súbalo Que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión Me ha fallado el corazón Mi corazón Mi corazón, nene Mi corazón, nene Mi corazón Te amo con gran pasión Tu corazón, nena Tu corazón, nena Tu corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error Amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu sed de amor Saciar tu sed de amor Saciar tu sed solo te dio dolor A nadie más Yo le entregué mi corazón Así Jamás Solo he sentido en mi cuerpo Esa pasión Por ti Mi corazón, nene Mi corazón, nene Mi corazón Busco tu inspiración Tu corazón, nena Tu corazón, nena Tu corazón Bebe hasta la razón Ay corazón Corazón Mi vida Quierme Porque soy un poquito Si Ana Quierme Quierme Mi vida Quierme No me digas no Sabes bien Que me muero así Por tener tu amor No seas tan maluca Dame tu calor Quierme Ya no me tortures Quierme 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 No me digas no Sabes bien Que me muero así Por tener tu amor No seas tan maluca Dame tu calor Ya no me tortures Quierme 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 No me digas no Sabes bien Que me muero así Por tener tu amor No seas tan maluca No seas tan maluca Dame tu calor Ya no me tortures Anda Dije Si Dije Si Dije si mamita Sabes bien No seas tan maluca No seas tan maluca Sabes bien Tú sabes que no aguanto más Y así me haces sufrir Ya no sé qué hacer mi bien Ven pronto junto a mí Quiéreme mi vida, quiéreme, no me digas no Sabes bien que me muero así por tener tu amor No seas tan maluca, dale tu calor Ya no me tortures, dale a mí que sí Dime que sí Quiere, quiere, quiéreme Quiere, quiere, quiéreme Quiere, quiere, quiéreme Quiere, quiere, quiéreme Oh, quiere Con cariño, Nelson Con cariño Sabor Quiere, quiere, quiéreme Como que tú eres Mamita Quiere, quiere, quiéreme Quiere, quiere, quiéreme Quiere, quiere, quiéreme Quiere, quiere, quiéreme Tú sabes que no aguanto más Y así me haces sufrir Oh, 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 oh ¡Gracias!